Natalia acudió a vacunarse contra el sarampión, pues alista un viaje a India. La dosis la recibió en la clínica de atención preventiva del viajero de la UNAM. Sí, creo que es importante que todos tengamos las vacunas que sean necesarias cuando viajamos, obviamente, pero bueno, también, inclusive aunque estemos aquí, hay personas que también en México pueden tener sarampión. Orlando se prepara para ir a Tailandia. Aquí se halló la dosis contra el sarampión, que en otros lados no encontró. Han comentado que está agotada en varios lugares, de hecho ya intenté ir a varios centros médicos, y todos me han dicho que están o al día o que no cuentan con ellas. Tome nota. Si usted viajará a países de Asia, África o Europa, es recomendable que un mes antes vaya a alguna de las sedes de la conocida como clínica del viajero de la UNAM para recibir una valoración y confirmar si tiene completo el cuadro de vacunación contra el sarampión. Sí, es muy importante acudir con anticipación. Este periodo de tres a cuatro semanas es fundamental, porque normalmente en una clínica del viajero se prescriben y se recomiendan vacunas adicional a todo el proceso que conlleva las recomendaciones de viaje. La clínica tiene dos sedes. Una está en Avenida Universidad Número 3200, en Ciudad Universitaria, justo a un costado de la entrada a la Facultad de Psicología. La otra está dentro del aeropuerto. En la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, usted puede ubicar con facilidad la clínica de atención preventiva del viajero en el piso 1, en el costado oriente, rumbo a la salida de estacionamientos. Hay razones claras para acudir. Está identificado que el beneficio de acudir a una clínica del viajero es que reduce en 78% el riesgo de enfermar después de haber hecho un itinerario. Para conocer detalles de horarios y costos, puede visitar el sitio web de la clínica. Con imágenes de David Mejía. Con uno. Juan Rivas.